¿Por qué hay tanto ratón escuchando y votando a gatos? ¿Por qué? La respuesta es terrible, pero es cierta. ¿Por qué hay un montón de gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios? Repito, hay mucha gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. ¿Pero cuál es ese principio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el más poderoso que puede existir en política? La patria. La patria. Porque ¿quién no quiere formar parte de una patria? ¿Quién? ¿Quién no quiere formar parte de un colectivo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero qué es una patria? ¿Quién es una patria? ¿Una patria es un ejército? ¿Una patria es un equipo de fútbol? ¿Es un himno? ¿Es un rey? ¿Qué es? Lo puede ser todo. Para el señor Tamames y para Vox y para el Partido Popular, para Ciudadanos y para alguna gente del PSOE, incluso. ¿Una patria es una bandera? ¿Es una bandera? Bien. ¿Pero qué pasa con la gente que porta esa bandera? ¿Qué pasa con la gente que porta las banderas de esta gente? Porque eso es lo que importa. Porque quizá una patria no es ni un himno, ni un ejército, ni un rey, ni un equipo de fútbol, ni una bandera. Quizá la patria es su gente. Quizá la patria es el otro. Y sobre todo, ¿cómo vive esa gente? Y sobre todo, ¿cómo vive ese otro? Así que veamos lo que ha hecho Vox los campeones del patriotismo para esa gente. En España hay un 30% de pobreza infantil. En España hay 13 millones de pobres. En España hay 3 millones de parados casi. En España todavía hay de media 100 desahucios al día. Y en España casi todo lo que se come ha subido un 30%. Eso es lo que es España hoy en día. Así que veamos qué ha votado Vox para la gente que porta la bandera. Porque la patria no solamente va a ser la bandera. También es la gente que porta esa bandera. ¿No? Vox votó en contra de todas las ayudas que salvaron la vida literalmente a millones de personas en lo peor de la pandemia. De todas. Vox no ha votado jamás, jamás, a favor de subir las pensiones contributivas y no contributivas. Vox ha votado en contra de una ley de infancia para proteger a los que más necesitan ser protegidos en un país con casi un 30% de pobreza infantil. Vox votó en contra de una ley de convivencia universitaria a favor de los estudiantes. Vox no ha votado jamás a favor de ninguna inversión en ciencia. Vox no ha votado jamás a favor de ninguna medida en contra de los oligopolios eléctricos, como por ejemplo el autoconsumo eléctrico. Vox ha votado siempre en contra de cualquier iniciativa a favor del medioambiente. Vox no ha votado a favor de que las trabajadoras del hogar, si quieren, puedan acceder a un paro. Vox ha votado en contra de vender a pérdidas y eso que dicen que son los del campo. Vox ha votado en contra del ingreso mínimo vital y Vox jamás ha votado a favor de subir el salario mínimo interprofesional. Estos son los patriotas preocupados. Estos son los patriotas preocupados. ¿Qué te dice Vox? Bueno, pues Vox te dice que si tienes hambre, España. Que si no tienes casa, España. Que si no tienes trabajo, España. Que si tienes casa pero no la puedes pagar, España. Que si tienes trabajo pero cobras muy poco, España. España, 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 España. Eso es lo que te dice Vox. Y hay alguno que aplaude porque no se entera de la película. Vox, trabajador, trabajadora, te dice que la patria es tu nuevo dios. Vox, que la patria es tu nuevo dios y que le tienes que rezar, que le tienes que rezar a la bandera, mientras ellos cierran un hospital. Señor Tamames, buenas tardes. ¿Qué tal? Se está haciendo largo esto, ¿eh? Usted hoy ha venido a vendernos su libro, literalmente. Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho aquello de que no sabe quién le ha robado su discurso. El discurso filtrado. Tenga cuidado, no lo hayan metido en Pegasus por ahí. Eso digo por experiencia. Pero le he escuchado atentamente y tengo, sobre todo, preguntas para usted. Preguntas. Pero antes una previa. Usted habla constantemente del pasado. Constantemente. Pero no siempre el pasado fue mejor. Y a mí eso me lo decía mi abuelo. No lo digo yo. Pero no siempre. Sacralizar el pasado es peligroso. Por ejemplo, hace 40 años, ¿sabe qué pasaba? Pues hace 40 años Juan Carlos I era muy campechano y quería mucho a su mujer. Incluso había quien decía que salvaba gente cuando iba en moto. Hace 40 años Juan Pablo II era un papa muy majo de una iglesia que tenía cero casos de pederastia. Hace 40 años Arevalo hacía chistes sobre homosexuales, sobre negros, sobre el maltrato a las mujeres. Y aquí no pasaba nada. No, no es cierto que hace 40 años estábamos mejor. Hace 40 años simplemente había más mentiras y más privilegios. ¿Sabe lo que pasaba hace 40 años? Que todos y todas teníamos 40 años menos. Eso sí que es cierto. Es la única verdad. Usted, aquí hoy, habla, ha hablado de un tiempo que no fue. Usted, hoy aquí, ha hablado de un tiempo que no existió. Y lo ha hecho de la mano de los hijos y de los nietos, de quienes le encarcelaron. Pero, señor Tamames, porque me sé la trampa, eso no es reconciliación. Eso es rendición. Eso es rendición. Usted ha dedicado gran parte de su intervención a criticar a este gobierno y a los partidos que negociamos con él, por cito, textualmente, traicionar el espíritu de la transición. ¿Es correcto? Entiendo que sí. De hecho, pareciera que básicamente está usted por eso. Aquí. Se declara de forma reiterada, hoy aquí lo ha hecho como constitucionalista, como antifranquista. De hecho, ha dicho que entró en el Partido Comunista no tanto por comunista, sino por antifranquista. Y, repito, como hijo de la Constitución y critica duramente la incoherencia del gobierno y las malas compañías del gobierno. ¿Es correcto? Entiendo que sí. Pero, señor Tamames, ¿usted sabe por qué partido se presenta hoy aquí como presidente del gobierno? Porque va de eso esto, ¿eh? ¿Usted sabe quiénes le han firmado la moción de censura? ¿Lo sabe? Sí, lo sabe, pero yo se lo voy a volver a decir. Es información pública notoria, ¿eh? Uno de los firmantes de su moción de censura es Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona. En el 82 militó en Forza Nueva, en el 88 en Juntas Españolas y en el 89 en Frente Nacional. Todos ellos partidos que pedían una dictadura mediante un nuevo golpe de Estado. Firmante de su moción de censura. Diputado, ¿eh? Actual. Señor Tamames, ¿qué tiene esto de antifranquista, de constitucionalista o de espíritu de la transición? Otro. Juan Carlos Segura, también diputado de Vox por Barcelona. En el 80 militó en el Frente Nacional. En el 81 fue detenido, repito, detenido, por lanzar un cóctel Molotov a una sede de UCD. Hay que ser bestia. Y en el 82 por quemar una figura del rey en el 82, diputado, firmante de su moción de censura. Señor Tamames, ¿qué tiene eso de antifranquista, de constitucionalista y de espíritu de la transición? Les pido silencio, por favor. Otro. Jordi de la Fuente, actual secretario de organización de Vox en Barcelona. Militó en un partido nazi como movimiento social republicano. Y en el 2009 fue detenido por vandalismo contra una sinagoga y contra un centro de menores. Secretario de Vox en Barcelona, ¿eh? Señor Tamames, ¿qué tiene esto de antifranquista, de constitucionalista y de espíritu de la transición? Otro. Jorge Utillas, actual diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Militó en Patria y Libertad. Y fue detenido por apedrear un autobús con niños vascos en Madrid. Sí, qué chungo. ¿Qué tiene esto, señor Tamames, de antifranquista, de constitucionalista y de espíritu de la transición? Y el último, porque podríamos estar hasta mañana, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Información pública y notoria. El campeón. Javier Ortega Smith. Militó en el 88 en la falange y publicó un artículo en el que pedía el retorno de un régimen de partido y de sindicato únicos. Señor Tamames, ¿qué tiene esto de antifranquista, de constitucionalista y de espíritu de la transición? Señor Tamames, usted habla de derroche. De hecho, sus compañeros y compañeras de Vox también hablan de derroche del Gobierno. A mí me parece bien hablar de derroche. ¿Pero qué opina? Por ejemplo, porque como ustedes hablan de austeridad, ¿qué opinan de que Vox donara cuatro millones de euros a una fundación presidida por el señor Abascal? No lo digo yo. Lo dice su exsecretaria general, Macarena Olona. ¿Qué opina? Me parece que es un derroche. Como mínimo, preguntar por qué Vox dona cuatro millones de euros a una fundación justamente presidida por el señor Santiago Abascal. Ya que hablamos de derroche, hablemos de ello. El señor Abascal le va chivando cosas. Me da la sensación de que el señor Tamames no se entera de nada, de lo que le está diciendo. Usted habla también de convivencia nacional. Señor Tamames, ¿en qué ayuda a la convivencia nacional? Y se lo pregunto sinceramente. ¿En qué ayuda a la convivencia nacional enviar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, se lo digo objetivamente, como imagen, a pegar a la gente a un colegio electoral en Cataluña el 1 de octubre del año 2017? ¿En qué ayuda a la convivencia nacional? ¿Sirvió de algo pegar a la gente a un colegio electoral? ¿Ha habido alguien en Cataluña que haya dejado de ser independentista? Señor Tamames, usted habla de nuestra lengua para hablar exclusivamente de la lengua española. Y, de hecho, ha acusado a la Generalitat de perseguir el castellano. Mire, yo tengo 41 años y yo nací en Santa Coloma de Garamanet, todo el mundo lo sabe. Y en Santa Coloma de Garamanet empezó la inmersión lingüística. Y la inmersión lingüística, como usted sabe, es que los niños y niñas se escolaricen en catalán porque es la lengua del sitio en el que están escolarizados. Y es una lengua minoritaria y conviene potenciarla, porque en castellano lo hablan entre 600 y 700 millones de personas en todo el planeta. ¿Ya está? ¿Le parece que a mí me cuesta hablar castellano? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, me cuesta. Esa es nueva. ¿Me está costando? Silencio, por favor. Es que es absurdo que ustedes digan que la Generalitat o Generalidad persigue el castellano. O sea, yo nací en la cuna de la inmersión lingüística. Pero es que el artículo 3 de su sacrosanta, de su sagrada Constitución, que van a dormir con ella, dice que hay más lenguas oficiales en este país, aparte del español, aparte del castellano. El catalán, el euskera y el gallego lo dice su sacrosanta Constitución. Un país que no reconoce que vilimpendia su diversidad lingüística y cultural simplemente no la merece. No la merece. Señor Tamames, usted habla de memoria democrática y dice que en la guerra no hubo ni buenos ni malos. Y acaba su discurso leyendo a Machado. Yo estoy convencido que a Machado no le hubiera hecho ni puñetera gracia aquello de ni buenos ni malos. Pero bueno, ha conseguido que Vox le aplaudiera. La cuestión es que le parece bien que un asesino como Keipo de Llano estuviera en una basílica hasta antes de ayer y que un poeta universal como Lorca siga hoy en día en una fosa y que aquí no pase nada. Le parece que eso es ni buenos ni malos. Le parece bien. Sobre todo, lo que sí que me parece curioso es que todo es un golpe de Estado menos lo que es un golpe de Estado. Reformar el Código Penal es un golpe de Estado. Una investidura al Partido Socialista, Comunidades Podemos, es un golpe de Estado. Renovar el Tribunal Constitucional es un golpe de Estado. Aprobar unos presupuestos es un golpe de Estado. Un referéndum en Cataluña es un golpe de Estado. Pero lo del 36 es una pelea de abuelos. ¿Qué dice Feijó? No lo dice usted. Usted dice otra cosa. Señor Feijó dice que es una pelea de abuelos. Todo es un golpe de Estado menos un golpe de Estado. Es curioso. Señor Tamames, usted habla de sobrerepresentación de los partidos separatistas. Me doy por aludido. Y habla de una nueva ley electoral. De hecho, ha insistido mucho sobre eso. Usted tiene fama de riguroso. Los datos le desmienten. ¿Sabe cuántos votos necesitó el PSOE por cada escaño en las últimas elecciones? 56.601. El PP, 56.708. El PNV, 63.167. Y Esquerra Republicana, 67.167. Señor Tamames, que son lentejas. ¿Quién está sobrerepresentado aquí? ¿Por qué siguen diciendo lo de la ley electoral? Es absurdo. Usted dice, señor Tamames, literalmente, que España tiene un sistema penal ejemplar. Un modelo para el mundo. Sistema penal. Señor Tamames, entonces, ¿por qué jueces de Escocia, de Alemania, de Suiza, de Bélgica no han extraditado todavía a peligrosos delincuentes, como ustedes dicen, como Carles Puigdemont o Marta Rovira? ¿Por qué? Si el sistema penal español es ideal. Si es increíble. ¿Por qué los jueces europeos no los extraditan si son tan peligrosos? Se lo digo yo. ¿Saben qué dicen en sus sentencias esos jueces? Que no tendrían, y es literal, es literal, que no tendrían un juicio justo. Es literal. Es una vergüenza para la democracia de este país. Señor Tamames, usted habla de las pymes y propone una solución sencilla para ellas, que dejen de existir. Y pone de ejemplo a Juan Roch, a Mancio Ortega, gente que sube la cesta de la compra más allá de la inflación y que paga siempre mal. Bueno, al menos no ha puesto de ejemplo a Ferrovial. Usted también ha hablado, perdón, de Gibraltar en algún momento. Solamente le recomiendo algo, ¿eh? No envíe a Ortega Smith a negociar eso. Señor Tamames, un resumen de su discurso. Usted ha pasado, seguramente, me atrevo a decir, de la antes roja que rota a la antes facha que rota. Y es una pena, porque se puede envejecer como Maruja Torres o se puede envejecer como usted. Acabo con un comentario para el Gobierno. Una moción de censura se hace para censurar a un Gobierno. Y muchos de nosotros también pensamos que este Gobierno tiene motivos para ser censurado. Eso es lo que he comentado antes, de que hay mucha gente que escucha a esta gente con cierta atención y que le llega la melodía, es por su abandono. No me queda tiempo, pero me gustaría hablar de hipotecas, me gustaría hablar de precios. A ustedes, señorías del Gobierno, no les va a echar una moción. A ustedes, señorías del Gobierno, les va a echar la inflación. Y no es de recibo que un ministro de este Gobierno, cuando la gente no puede comprar alimentos en un supermercado, les diga, bueno, pues vete al de enfrente. Quizá ustedes no entienden la diferencia entre una indemnización por despido abusivo de 33 días o de 45 días. Quizá no la entienden. Sería importante que la entendieran, ¿eh? Pero quizá no la entienden. Pero entiendan, entiendan que hay que darle soluciones a la gente en torno a esto. Una democracia no puede sustentarse en la cuenta corriente de la gente. Una democracia debe sustentarse en las cosas corrientes que afectan a la gente. Comiencen, señorías del Gobierno, a pensar en la gente que están decepcionando. Y no tanto en los gerentes de los poderes que les están presionando. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rufián.